La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Hablando de picaranía o hablando de respeto Digo cualquier cosa quieto si le pongo poesía O también galantería porque soy caballeroso Y te digo con reposo supérate fallador Que fallando de ver el cuerpo no dices nada gracioso ¿Cómo no me respondiste? ¿Cómo no me respondiste y no me quiero en boca? Pues vine aquí para mañana y tomara con más chistes En cambio no estás más triste en esta improvisación Y se nos da la pasión que haciendo la policía Buscando la melodía que pusiste muy en voz Te pedí a los razones De humor viviste de mi mudo Te he visto con mi alegría Acá tengo poesía respondiendo que era mudo No quise ponerme rudo, quise ver los corrientes Para que corran a fuentes que del humor te socorren Por eso Rodrigo Torres canto por Luciano Fuente